La Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de Nariño continúa con el proceso de acompañamiento a los ciudadanos desplazados y migrantes que llegaron al departamento. La Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de Nariño evaluó en las últimas horas la crisis humanitaria que vive el departamento por los efectos del conflicto armado. Bueno, se hizo un CIPRAD. El CIPRAD es precisamente un escenario que nos permite a nosotros hacer una evaluación en terreno componente a componente de los compromisos que se tiene frente a la alerta 015 manada por la Defensoría del Pueblo para los municipios de Roberto Payán, Magui Payán. Allí se hizo un contexto general. Estuvo el viceministro del Interior, el doctor Díaz Granados. Estuvo también el mismo gobernador. Y en ese escenario, a nivel departamental y a nivel nacional, se han visto que la gobernación hemos avanzado, estamos haciendo la atención. Ya con la Guarif se están coordinando los temas de retorno y reubicación porque en el momento ya hay comunidades que han decidido retornar. Tienen la voluntariedad y la unidad está haciendo el acompañamiento. ¿Y cuántas personas quedan? Según el funcionario, baja considerablemente el número de ciudadanos afectados por el desplazamiento masivo en la subregión del Telembi. Advierte que serían 2.000 personas ya las que estarían en el lugar. Recordemos que llegamos a 7.000 personas, que se ha bajado mucho la cantidad de personas en este sector ya, digamos, de alguna manera desplazados y en ese momento están en la situación de retorno. Las autoridades además siguen de cerca la grave situación humanitaria que se denuncia en zona rural de Tumaco por la presencia de grupos armados ilegales que se disputan el territorio hace varios días.